Aldo's Restaurant Pruebe el rico seco de carne este bicentenario, los días 24 y 25 de julio de 1 a 9 pm. Disfruten el mejor restaurante peruano en North York, ubicado en 750 Oakdale Road, North York. Llame al 416-741-5914 para ordenar. Mande un e-mail a aldosamigos4.hotmail.com o visite la página web aldosrestaurant.com para más información. Aldo's Restaurant Try the rich meat stew this bicentennial on July 24 and 25 from 1 to 9 pm. Enjoy the best Peruvian restaurant in North York, located at 750 Oakdale Road, North York. Call 416-741-5914 to order. Send an e-mail to aldosamigos4 at hotmail.com or visit aldosrestaurant.com for more information.